No, 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 tío, no, por favor, no, coño, Dios, hijo de puta, tío, pude hacer nada, tío, me vino con el puto placaje y no pude hacer nada, tío, rabia, tío, me vino con el puto placaje y no pude hacer nada, tío, hostia, es que desde el momento en que lo vi salir, tío, supe que estaba muerto, tío. Fuck, desde el momento en que lo vi salir, tío, supe que no podía esquivar eso, tío, es que lo vi salir, tío. Joder, morir en el chest, tío, es la puta peor sensación del mundo, tío. Este bosno, sin bombas y sin nada, tío. Sí, menos mal que tenemos un PSD en el primer piso, que si no... Me reconforta, me reconforta. Es que ese Brimstone parece que no pegaba, tío, era un poquito del mercadón, eh. Y si llegas ahí y cometes errores, tío, como he cometido yo en la habitación de antes, tío. Es que ese golpe no era para pegarme, tío. Me he cometido un error pillando los ojos, tío, no sabía que hacían esa sinergia. Cabreo de puta madre te coges en este juego a veces, eh. Cabreo de puta madre te coges en este juego a veces, tío, no sabía que hacían esa sinergia. El Barcelona Bot Tiene los emotes estéticos Uf, habrá que cambiárselos Uf, uf, uf Uf, uf 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 Lo peor es que Lo vi como en un trailer Vi como me iba a morir en un trailer Que sensación tan horrible Me he sentido fatal Porque lo he visto Lo he visto venía Es un poco jugársela A la cabeza de cabra Pero Sobre todo Sin ningún tipo de stat Que es el que tenemos ahora ¡Ay, Dios! Los rebotitos Casi me morrea Tío, la puta caca Con esto es cuidado Porque Los paralizas Y luego te la puedes liar Estamos muy faltos De De recursos Tío ¡Ay! Por favor Ponme unas bombitas más ¿O qué? ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay, Dios! Esta pelea, tío Larguísima Pues speed ¿Sabes? ¿Por qué no? Aquí cuando El juego no quiere Lo obligamos Como cuando No te entraba Una pieza En un puzzle ¿Sabes? A golpes Y te decían Eso no va ahí Me da igual Hostia Tú ahí Metiéndole hostias Al puzzle Ojo, eh Los better pills ¡Madre mía! No te vayas A tragantar Con los rainchap Hijo de puta Madre mía, tú Better items El que dice Better items Dice Better pills A ver Alguna concentración De setas Interesante Típico Típico Agua de chica Gamer Estamos viviendo ahí Joder Joder Los ítems Tío Tenés Típico 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 Pero en todo Vaz Otra 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 Típico ¡Suscríbete! Buscando una pastilla, eh. Buscando una pastilluca en las setas. A matar enemigos te sube el daño, sí. No, no, ya no buscando una Magic Marron. ¿Cuántas wins llevo hoy? Dos. ¡Suscríbete! Se va animando, ojo de Belial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, Valen. ¿Hoy terminarás el reto o harás otro directo? ¿Hoy terminan el reto? ¿Hoy quieres decir que después de dos horas y media de streaming haga nueve wins? ¿Complicado, eh? No sé cómo se desbloquea el ojo de Belial, chicos. Miradlo. Si queréis decir que hoy termino el reto así... Lo hago, eh. Es que Scatter Bombs está complicadito, ¿no? Ay, no seas así, tío. No lo sé, Ferry, tío. La verdad, no me gustaría hacer lo mismo, pero me gusta mucho este personaje y este reto. Puede ser que lo repitamos en algún momento, sí. No sé cuándo, pero... Quizá para septiembre o por ahí... No está mucho. Hombre, yo no suelo pillar píldoras nunca, ¿vale? La verdad. No suelo pillar píldoras nunca, pero ahora es que ahora tengo el pinch. Quería poner algo así como donaciones, Terry y tal, y subs, pero es que al final te conviertes el streaming en una tienda y... Igual vuelve el mega reto, pero forma ultimátum. Solo con las Holy Cards que... O sea, solo con una Holy Card. Pero sin extra Holy Cards. La caja que acabo de agarrar te da... Te da diferentes cosas. No sé cómo se desbloquea el ojo de Belial, chicos. Tendríais que mirarlo en Platinum God. Judas Grydier, pues. Judas Grydier. Gracias, chicos. Gracias por estas dos tiendas que me acabo de fumar con... Grydier. Esto debería ser ilegal que te tocaran las dos seguidas, tío. Debería ser ilegal. No, 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 tío. No puedo pensar con tantos pinchos, tío. No puedo pensar con tantos pinchos en la pantalla, joder. Me cago en la madre que te parió, tío. No puedo pensar con tantos pinchos en la pantalla, tío. Bloqueo mental, ¿eh? O sea, de repente todo lleno de pinchos. ¿Qué haces, tío? Me cago en la hostia, coño. Menudo bloqueo mental de puta madre. ¡Err! Una forma de que no se pongan los mods de forma auténtica o de cuando se centralizan. Te desuscribes de ellos. No, no. La culpa ha sido mía. Me he bloqueado ahí. Claro, dos calaveras, dos enemigos. Ok. Me he bloqueado ahí, tío. Hay salas que están hechas para que te follen la mente. Esa es una de esas, tío. O sea, tienes que ver, vale, me muevo para aquí y para allá y de repente ya me estaba pegando el putísimo fuego azul. O sea, el putísimo pincho azul ese, tío. Y que los mini pins salten al vacío ya, tío. Eso es su final form, tío. Que los mini pins salten al vacío ya, tío. Eso es su final form. Putísima final form, tío. Esta maldición de no ver, tío, también es... No, 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 no. Es que no ves, tío, literal. Eutanasia es muy buena, no sé si la mejor, pero... ¡Va, hombre, por favor! ¡Va, hombre, por favor! Otra jeringa, el item que me mata de gratis. ¡Va, hombre, por favor! Va, por favor, tío No tuvimos suerte Ya, pero por lo menos yo que sé, tío Es una tienda actualizada, ¿sabes? Es una tienda mejorada, ¿sabes? Bueno, es Alexis Ni un aumento de daño en Wombuno Con cabeza de cabra desde el piso primero Hoy llevo dos wins Y en total, 91 Imagínate que te salga daño en el Devil Dial Fantasía, tío Cuidadino Cuidadino Bueno, algo de daño Algo de daño, por lo menos Cuando hagamos 100 wins Seguiremos jugando A ver hasta cuántas podemos alcanzar en 30 días ¿Vale? La Holy Car son los padres, tío Yo solo me haré corte de empresario Cuando me retire de trabajar Para solo hacer streaming Ese día celebraremos Ese se mueve, sí Si te sale cuchillo en la tienda Agárralo, tío Claro Perdí la streak Llegué a 9 de dos veces en la streak No sé qué escena haré, la verdad Compré para hacer ramensito aquí en casa Igual Igual me pongo la chaqueta de chef Parece que Brim aplica la eutanasia, ¿no? Ah Cojones, tío Estoy curioso de decir que tengo el mismo reto Desde el principio de mes con de los normal Y tengo 7 victorias Es importante establecerse Uff No me he llegado a softloquear Pero sé que puede pasarse Joder No sabemos nada del parche power, tío Está en el horno Está en el horno Pero No sabemos O sea, lo último que dijo Killburn es que Lo sentía Que otra vez, pues Mal con las fechas por él Pero que estaba en ello, ¿vale? Pero aquí va a ser un buen parche Grande y gordo Me gustan a mí Vamos Ay, que sufridera de run, tío Que sufridera de run, 9-2 ¡Adiós! Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias por ver el video.